Una idea de que si bien este año fue de 12%, no podríamos nosotros proyectar esa misma tendencia porque yo creo que ya las cosas están en su lugar con relación a las sequías anteriores y que lo que podemos esperar es un crecimiento del 10% en las transacciones en Baxa. Eso equivale a un incremento del 5% en volumen y 5% por precio. ¿Y qué productos serían los que se comporten mejor? Yo creo que el ganado es un producto bien estable y que siempre está dando sorpresa. El arroz es un rubro que se ha venido mejorando y desarrollando y que tiene perspectivas y tiene también retos importantes, pero que ya están trabajando en resolver esos temas de los peores involucrados. El tema café es un tema importantísimo, pero el café queda en mejores condiciones en cuanto a la parte de plantaciones, pero se queda esperando precios favorables que tal vez veamos venir a finales del año que viene. Vamos a estar en los tiempos de negocio para apoyar tanto a los sectores agroindustriales en la parte de servicios, que es algo clave también en la parte del comercio interior y terminaríamos apoyando toda esa iniciativa que debido también a la apertura que se está dando, Paxa va a apoyar a los sectores productivos en conversaciones con el gobierno para lograr si se requiere de incentivos para aprovechar de su mercado o alcanzar la productividad que siempre hemos venido hablando.